¡No! ¡No! Ok amigos, vamos a ver unos cuantos TikToks Y sí, no sé por qué mi TikTok está así todo blanco La verdad no tengo ni idea de qué está pasando Pero bueno, empecemos Bueno, a ver este... Siempre es un poco complicado la verdad explicar esto Es hermoso, ¿no? Es lo único que puedo decir, amigo Este gatito es hermoso Lo puedo guardar y verlo mil veces, la verdad No me cansaré de verlo, no me cansaré de verlo No... ¡Qué bonito, hermano! ¡Qué hermoso! ¡What the fuck! Ni siquiera sé qué animal es ese Es un gatito Es un... Un hamster No sé, hermano Pero es hermoso What the fuck No, que se está mierda Está rida Amigo, ¿qué es esto, hermano? ¿Qué es esto, hermano? ¿Qué es eso? Es de traumático, hermano Peppa Pig, pero con poco presupuesto, amigo La Peppa Cricosa, amigo What the fuck Mi generación dándolo todo en la Segunda Guerra Mundial Vuestra generación El abuelito le sabe, ven El abuelito le sabe al TikTok, hermano Mamás latinas escogiendo su cuchillo de por vida No, amigo Todos tienen un cuchillo así en sus casas Estoy seguro, hermano Estoy seguro Bueno, no todos Pero los que son de Latinoamérica Al menos sí, amigo No No me la contés No ¡Qué genial! ¡No, amigo! A ver Esto es muy poser de mi parte Porque nunca he visto Wally Pero, amigo Es muy genial, hermano O sea, a ver No habré visto la película Pero conozco de Wally O sea, sé quién es, hermano Y que lo hayan hecho en la vida real Esto es increíble, hermano No, no me la contés What the fuck Ah, que perfecto, hermano Es como la ratita que come en Amems Qué bonita No encuentran explicación Que quieren ahora encontrar explicación Hasta el punto de vista De que entonces seguramente Si esto no encuentro Porque sí puede, o sea Pero esto no corresponde Tanta cosa Ah, no Entonces debe haber algo Que no se dice Como usted misma me lo ha dicho No encuentran explicación ¿Qué es eso? A mí no se entiende Nada, hermano ¿Qué carajo acaba de decir Este meme, hermano? Tipo ¿Saben lo peor de qué? Esto es de mi país, hermano Esto sucedió en mi país No me lo puedo creer ¿Qué carajo de mi país? ¡Alabir! Amigo ¡Qué peor de qué es un teletubio Y encima, hermano ¿Qué jueves es este? Alguien dígame por favor En los comentarios Que quiero probarlo Si bebieras una cerveza, no eres un alcohólico. Si te haces una canción en Soundcloud, no eres un rapper. Pero me llamo una cerveza. ¡Eh! 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 ¡Wow! 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 A ver, tiene razón, ¿no? Tiene toda la razón del mundo, amigo. ¿Qué sería lo primero que harías si desapareciese toda la gente homofóbica alrededor de él? Voy primero. A ver... Desapareció. No, amigo. ¿Qué le pasaba, men? H-E... No es... 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 H-E-H-E. Ok, amigo. Bueno, ese bicho de esa película me da mucho miedo, amigo. No sé si soy el único, pero es muy turbio esa cosa. XQC plays Devour. No sé si hay una punta. Chicos, chicos. Chicos. Tengo un pego. Tengo un pego. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! Amigo. Amigo, noo. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Amigo, ¿qué le pasa, weón? ¿Qué onda? ¿Pero por qué se tiraba un pe... Pero... ¿Qué onda? ¡Hunter! ¡Está huantando! 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 ¡A la mierda! Amigo, ¿qué onda con este? A ver... Yo también cuando me asusto, pues lanzo unos gritos un poco... ...sospechosos, ¿no? Un poco raros quizá... ...para algunos, pero... ...no llego a este nivel, hermano. Parece que se lo están cogiendo, hermano. Tipo, ¿qué onda con XQC? Nadie, mi amigo, cuando hace cola. No, amigo, este es el hombro. ¡Esta es la cola! ¡Ey, ey, ey! Espérate, espérate. ¿Qué pasó ahí, amigo? ¿What the fuck? ¡No, amigo! ¡Qué bonito! Amigo, está todo chiquito, men. Está todo chiquito, men. Ese ruidito que hace... ...no, men, qué bonito, hermano. ¡Es ahí, ahí! ¡Es ahí, ahí! ¡Ee, ahí! ¡Puerte, ahí! ¡Ey! Oh, de thena! ¡Jajaja! ¡Anda, mier! No, amigo, rompieron la cuarta pared, amigo. What the fuck? Día uno de haciendo transiciones feas. A ver. Hola. Ah, pero... 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 ¿Qué? Amigo, ¿qué onda con esto? Es de las mejores cosas y más trabajadas que he visto en TikTok, hermano. What the fuck? Caballo... Ey, 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 ¿cómo? ¿Cómo? Qué ver... Pero... Amigo, es verdad lo que dice. Tipo, ¿qué onda con ese caballo? Sabes que estás haciendo las cosas bien cuando un vehículo de 300.000 euros pasa a recogerte todos los días. Claro, claro. Obviamente, hermano. Obviamente. Como la sien lo dices. ¡Ay, no! ¡Ay, coche tu madre! ¡No! Como la sien lo dices. Amigo, ¿what the fuck? Se le derrumbaba todo, hermano. Ah, pues este... Increíble, ¿eh? Increíble, la verdad. María tiene algo para ti. ¿Qué, eh? María tiene algo para ti. Guarisi. María tiene algo para ti. ¿Para que no se imaginan lo que viene para ustedes? Huracán. Mucho viento. Mucho poder. Palpecebre, María. María tiene algo para... Bueno, a ver, es un temazo. Tipo, si le metes ahí un poco de autotune, un poco de música y de ritmo y tal. Pues yo creo que es un temazo, la verdad. ¿Qué pasa? ¡No! 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 Amigo, la ranita de atrás se quedó como... ¿What the fuck? Mis hijos, ven. Mis hijos, ven. No la carita, hermano. Qué genial es eso. Qué hermoso, ven. No, no me la contes. Amigos, si quieren ver más contenido, les dejo aquí en la pantalla mis otros canales. Y no olviden seguirme en mis más redes sociales. Un abrazo. Adiós.